De la tula cocho, de cuando la saca y la desempaca le llega hasta el pecho Según me cuentan, siempre le temo, de la cartera que va a tener Su esta tarjeta de porcupación ¡Vámonos con la primera! El truñe extraña, así se llama, pero en el barrio de Coyolá Todos los nombran la tula cocho, por el derecho de palumniar A flor de labio, marea y chisme, nadie se puede ver que ha cambiado Si está inspirada de una sentada, destruye el otro del vaca y la Si está inspirada de una sentada, destruye el otro del vaca y la ¡Vámonos! ¡Váganle la lengua, de la tula cocho, de cuando la saca y la desempaca le llega hasta el pecho Y según me cuentan, siempre le temo, de la cartera y en la chica, su esta tarjeta de porcupación Desde la playa de Nicaragua, hasta la pinta habitación No hay ninguna lengua más que bebida, que se recuadra en comparación Todos la tienden a la taltura, con tristos de sensación Hasta el caballo, de la rechaballa, y siempre un día se le corrió Hasta el caballo, de la rechaballa, y siempre un día se le corrió ¡Vámonos! ¡Váganle la lengua, de la tula cocho, de cuando la saca y la desempaca le llega hasta el pecho Y según me cuentan, siempre le temo, de la cartera y en la chica, su esta tarjeta de porcupación Cuando la tula vivía en su tierra, la molestaba a su primachor Viene la feria y es cosa seria, levanta un cerco de protección Pero la tula queda recobada con el consejo y ese mostrío ¿Para qué cerco? Si con mi tapa me cuido yo ¿Para qué cerco? Para que cambio de música y con mi tapa me cuido yo ¡Vámonos! ¡Vámonos! No es porque me importa meterme en tu vida, pero me di cuenta que ya la barriga te viene creciendo desde que José jugó al barato, que tenés la maña de hacerle caritas a Puerto Vallón y canté en tu suco de la satería. Y soy el mandado de hacerle caritas a Puerto Vallón y canté en tu suco de la satería. Y soy el mandado de hacerle caritas a Puerto Vallón y canté en tu suco de la satería. Y soy el mandado de hacerle caritas a Puerto Vallón y canté en tu suco de la satería. Y soy el mandado de hacerle caritas a Puerto Vallón y canté en tu suco de la satería. Y soy el mandado de hacerle caritas a Puerto Vallón y canté en tu suco de la satería. ¡Gracias!